Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región, más vegetal del viento y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y en la sangre un río que libera en mi voz Su caudal Sol de atupeiro, nuestro bolivio está en mi soledad Un verde Brasil, de sábito y le cobre mineral Subo desde el sur, hacia la engaña, rélica y tocar Flor al raíz de un grito destinado a crecer y a estallar Todas las procesoras, todas las manos jodas Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz En la voz Música 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 Amén. Amén.